Lo primero, lo primero No, estoy con el Marcelino Lo primero, lo primero Primero La bomba ¿Dónde está? Acá Primero la bomba ¿Apagaste la bomba? Apaga la bomba, apaga la bomba Cortá la bomba Listo Se dejó este campo Se le fue la inundación Así que nada Necesitamos arar Necesitamos cal Así que pa Agarrá el trastor El trastor El coronario que no iba a aprender Porque es un terreno La acompañaba Vamos a cortar ese también Vamos a cortar el pase del agua este Por eso no ha prendido Y atrás del araba Le enganchamos lo que Fue el pase de agua Le enganchamos lo que se vino A F ¿Qué onda? Álvarez Matías ¿Cómo estás pa? Sí, después le vamos a eso Mati Vamos a arrancar la burla con esto Así Enganchate al arabo Y el que está adelante, ¿no? No te va a dar para girar Ahí está el tema No te va a dar para girar Va a tener que ser aparte, ¿no? Y sí, vamos a tener que hacer un Arabo Y después Rolo Y así Ahí no más Vos andate a un campo Yo me voy a otro Y fijate cómo te pueden manejar Yo no estoy acá El Yona tiene farming, sí Pero el Yona no juega Por ahora O sea, supuestamente Dijo que iba a entrar Pero no sé Este no engancha los cables Bueno No ¿Vos vas a arrancar por ahí? Sí Ok Yo voy a arrancar para este Más o menos Bueno Es que yo no iba a venir hoy Pero no sé qué pasó ¿Lo hago, lo hago De todo el ancho o no? Hacelo como está el campo Vos calcular el campo como está Ahí ya está Más o menos Calcular ahí Es horrible Va a ser un caos ¿Has visto? El Yona está No sé si está El Yona está terminando Armar el 47 Nosotros vamos a empezar Con los laburos Bueno Porque el Yona Cuando venga Vemos si Si hace algo Pero el gordo Creo que anda bien Para cosechar Por lo que dijo Por lo que dijo No sé Lo que hice la última vez No, bueno Se me colgó Ya tengo solo tipo La cabecera Beto Por eso les dije Que enganchar el rolo Acá iba a ser una locura Prefería pasar el rolo Después A Realmente atraerse Lo mismo enganchado A girar acá Porque acá no iba a poder girar yo Ah, segurísimo No iba a poder girar Me iba a quedar colgado Enganchado en todos lados Así que vamos Yendo por campo Hacemos arado Hacemos Arado Rolo Después nos vamos a otro Arado Rolo Y así lo vamos Llevando Fijate Aprovechamos Más o menos El campo ahí Hasta donde se pueda Viste O el tuyo Bastante derecho El mío Tiene para todos lados Así que voy a tener que ir Haciéndolo A como puedo Si Necesita Arado Y cal Necesita todo ¿Verdad creer que Todo por el maldito Todo por el maldito Me quedé colgado Me quedé colgado Por el coso ¿Verdad creer vos? Ayuda Bueno gente No vean esto Esto es ilegal Tienen todas las vueltas Que tengo que dar Aunque en realidad Podría dejar Esa parte ahí Para hacerla pasar Cuando venga Y ya está Fijate De no crear terreno Que no está O sea Ocupado Viste que tenés Dos colores de tierra Si yo estoy haciendo Este campo Lo que tienen Al ser así Por debajo del nivel Bueno Ahí Ahora sí Vamos a girar ¿Qué onda? ¿Qué onda Bauti? ¿Cómo estás bro? Bienvenido ¿Qué onda? Bienvenido ¿Qué onda? Ustedes saben que Este tractor Tiene GPS ¿No? Y eso No me están No me están dando Las alertas No sé ¿Qué pasó? Una cosa Que tengo que chequear Después que termine Los voy leyendo Cuando me llegue ahí La notificación a mí Que aparezca en pantalla Los voy leyendo ¿Qué onda Lebrino? ¿Cómo estás bro? ¿Quién hizo el mapa? Pablo Hunter Es el único mod privado Que tiene en la partida No Tenemos más Tenemos los camiones de Enzo Que Enzo es el que nos edita Igual estaría bueno para ¿Qué tengo que hacer para entrar? No Nada bro ¿Vos me tenés ¿Vos me seguís en Instagram? Me seguís en Instagram De lo que vendría a ser El maldito canal Bueno Después voy a volverme ahí Que mi idea igual es ¿El stream no es de Argentina? ¿Eh? Empecéate mejor bro Y te Que después estaría bueno De crear una partida Con Con seguidores Y Hacer algún otro mapa distinto A este Claro Pero hacer un mapa distinto Con menos mod Cosa que no haya tanto lag Si Tengo si Pero todavía no sé Que es lo que voy a hacer Porque Tengo ideas En mente Hasta lo ponen en práctica Pero como las cosas que quiero Yo a veces las complico Yo solo Entonces no sé Porque mi idea acá Yo ya dije Acá no era hacer solo juegos Sino que era hacer también Algún IRL Algún Algún Un poco de todo Un poco de todo Era No era solamente juegos Por eso Mi idea era hacer Otro canal Y en ese canal Todo lo que sea IRL Charlas de Discord Cosas así Subirlas ahí Y lo que sea juegos Estoy subiendo al canal de juegos Por eso yo acá en Twitch Seguro con otro nombre No con el nombre De Del canal Realmente por eso Tengo que Sentarme a analizar todo Y ir haciendo todo Se puede comer Lo más seguro Prendame un euro Ya para ir viendo Cómo me va Y vamos a hablar Sobre el tema Que íbamos a hacer ¿Sobre el tema de qué? De los camiones Que vamos a hacer Claro Si no sabemos Si íbamos el 4 o 3 Esta es la duda Porque los bitren Ya los tenemos Ya Sí, ya están los bitren Bueno Este campo lo tengo Ya que este campo Ya lo tengo Voy a dejar desenganchado Esto por ahí de arriba Voy a enganchar el rolo Y vamos a ir completando Campo por campo Yo una pasa más Y estoy listo Te voy a enganchar ¿Qué pasó con tu canal secundario? Bueno Si van al canal secundario Van a ver que yo Oculté todos los videos Mi idea es cambiarle Los nombres a ese canal Y ese canal Usarlo Para lo que yo decía De los IRL Y cosas así O sea O sea La charla en Discord Todo lo que hagamos así Con los gurises Era subir todo ahí Tengo una duda ¿Va a haber algún momento Que vamos a prender Todos cámara? Claro Las charlas en Discord Vamos a prender Todos cámara Y nos vamos a recagar De la risa Entre todos Si nos ponemos Estar de ahí ¿Eh? Como si nos ponemos Estar de ahí Claro El canal Que era de mod Como en él Le voy a dar más uso Pero bueno Lo aprovecho para eso Bueno Ahora entonces Rolo ¿Qué pasa a mí? Amigo Va como piña Con el rolo este Yo tengo listo ya No No me veo Para hacer eso ¿Quién va? Estoy viajando el camión ¿Por qué lo expulsó el Mati? ¿Qué tiró? No sé qué tiró Por algo lo sacó Por 600 segundos Se lo sacó Bueno Si fuéramos Se lo sacaría Ahora yo se lo sacó Ahora yo se lo saco Ahora yo se lo saco No tiren mayúscula No tiren mayúscula No tiren mayúscula No tiren link No tiren nada La única mayúscula Que está permitida Es el iniciar una palabra Claro La única que está permitida Ahora que voy a tener que entrar a A Twitch A ver ¿A dónde mierda va esta parte? ¿A dónde mierda va esta parte? ¿A dónde mierda va esta parte? Moderadores de usuarios Moderadores de usuarios ¿Dónde está el Mati? Perdí al Mati Puro Mati acá Este lo tiene en el cable No es así nomás ¿Eh? Tiene cable Si lo conecto No A ver ¿Por qué no se lo puedo sacar? Un bet Creo que era Un betado No Betado no Está en cero What Para ni idea Ahí Ahí yo lo saqué No mira Con esto no vamos a terminar nunca Si lo haces rápido Porque eso Ya después ya va girando Nos fuimos ¿Qué tiraste Mati? Ojo lo que tiraba Acordate que el bot Está muy estricto Lo que pasa es que teníamos Unos pelotudos En YouTube Que pasaban Bobeando Entonces dije Vamos a controlar todo Y ya está Pasaba en Twitch Bueno, iré a sacar La mayúscula Ah, claro Y hay que tener cuidado Con esas cosas Si yo no tuviera Este contrapeso Acá adelante Que ahora no lo necesito Paso por arriba De una Sí, sí Igual Estuve pensado Sacarla Igual La voy a sacar Lo puedo enganchar Ah, el bot Agarra de hijo Yo se lo saqué Después lo pongo Ahora sí Esos que te pruebas Che Mati ¿Qué onda? ¿Cómo te va en Twitch? ¿Vos estás solo Twitch? ¿O qué onda? ¿Ahora se ve como Tiro el círculo? Me loco ¿Y qué onda? ¿Hace cuánto está? ¿Cómo te va? Andrés ¿Vas a hacer? Sí, sí Voy a hacer todo Estoy esperando Que me agriten todo Nada más ¿Cómo hace cuatro días Arrancaste? Ah, Juan Estás bien Estás bien Este rolo va como piña Es mucho trastor para poco rolo ¿Cuánto carrera voy con el rolo Dentro del campo? Salté Salté El portón Prende euro ¿Nosotros vamos a ir con el euro? Es muy bueno Es muy bueno el euro Más con el modo combo y ese O sea ¿Dónde vas pa? ¿Dónde vas? No me quedo de los frenos Ah, listo Vete con pasto en juego Yo tengo que arrancar con el kart mecánico Tengo el auto ese colgado ahí Tengo que desarmar el motor y no tengo la parte de la pluma Ah, el que tiene que desarmar el motor completo, ¿no? Sí, pero no tengo la parte para desarmar el motor, o sea, no tengo la pluma Hasta que no libre esa parte Tiene el horno Termino de pasar el... ¿Cómo se meto? Se me olvidó el nombre ¿El qué? ¿El rolo? El rolo y voy a pasar un... Un caldo para comer Dale Las carreras que juego con este rolo es una locura Yo me veo pasando esto en un campo grande Ah, pero en un campo grande es mejor ¿Por qué tenemos 100 cacos que cortó su camión? Cacos no hizo nada Ah Cien mil dólares Ah, son euros No, es dólar acá Ah Por lo menos yo lo tomo como dólar Lo bueno del rolo es que vos pasás en la dirección que pasa y no pasa nada Dos pasas más y termino los detalles que me faltan Y yo estoy haciendo detalles esos que nos quedan Que me quedaron acá Que hay alguno por allá atrás Me falta una pasada más y está muy bien Bueno Creo que no me falta más nada No hice una foto de este equipo porque este equipo es todo lo que está bien Bueno, tenemos Ahora el rolo está pasado Me falta una pasaría Que si tiene hoy No, no Y no Vamos allá